No cualquiera pone en riesgo este momento de volver junto a los suyos y hasta su propia vida por salvar la de otros. No cualquier médico se enfrenta al peor brote de una enfermedad hemorrágica viral en la historia reciente de la humanidad. Felipe y Darío lo hicieron. Son los últimos cienfuegueros integrantes de la brigada Henry Riff que combatía el ébola en Sierra Leona. El trabajo fue hecho, como siempre he dicho, que hacemos los colaboradores cubanos en el exterior. Porque puede haber un cirujano, un médico italiano, ruso, chino, argentino y el cubano que tiene la misma preparación profesional y que nos distingue a nosotros, la humanidad. Tampoco muchos tienen la suerte de este epidemiólogo de compartir con su gemelo la misión más difícil de las ocho que ha emprendido. Fue el primero que entró a una sala de ébola, fue el jefe de la brigada médica. Incluso en algún momento se le dijo, pero ¿por qué lo hiciste? Él dijo, yo tengo que hacerlo porque yo voy a ser el jefe de todos los que vienen. Y yo tengo que darles ejemplos y yo tengo que entrar y ver y aprender. Y él temía, él no temía por él. Ahora estoy comprendiendo un poquito más. Él temía cada día por sus compañeros. El riesgo los hizo héroes para sus amigos, los colegas, para la familia que enfrentó la angustia de la espera de quien dirigió el hospital pediátrico de Sierra Leona. Trabajo de titanes, de no dormir, de insomnio en las noches, de no descanso. De tener la preocupación de llamar a un hospital constantemente, de haber estado un niño. Muy, muy, muy difícil. Es el momento que pasamos. Aún en las noches uno siente sensaciones extrañas. Los gritos de la madre, cosas muy difíciles. Pero bueno, estamos aquí y lo logramos. Hace siete meses, estas mismas autoridades de su ciudad los despidieron. Con la confianza de que escribirían otra página de generosidad en la historia de décadas de colaboración médica cubana. Ahora tienen la certeza. Los compañeros del médico de la refinería de petróleo, los alumnos, colegas y vecinos del epidemiólogo. No cualquiera desafía la muerte. Solo profesionales formados con una cualidad, el humanismo. Ismari Barcia, Notisur.